Oye, hubo publicidades Martínez Venga, así de fácil La organización más cabrona Los impactantes del sabor Ahí te va Para la cuadría 26 El Londeado En Buda, Texas En Buda, Texas Guara ¿Cómo la baila? Jaime Serapio El Mero Mero Oye, jefe de jefes David Sánchez Más conocido Como el Padrino Más conocido Más conocido Más conocido El más conocido Más conocido Y con esta nos fuimos hasta Buda, Texas Con el grupo Guada